¡Gracias! 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 ¡Rerecha otra! ¡Mira a izquierda! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Prep предproides siempre! ¡Prep trained easy! Bien valiente, bien Olé que bonita vas madre Vámonos llenas de gracia Bien valiente, bien Olé que guapa Estás madre, que guapa Vámonos llenas Nos llenas la ciudad Bien Vámonos llenas 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 Gracias por ver el video.